El próximo martes, nace A3Series. Llega el nuevo canal en abierto y en alta definición. Que se toma muy en serio el mundo de las series. A3Series es series nacionales. Series que han hecho historia. Ahora con contenido exclusivo. Te gustan las grandes historias. Te gustan las series. Te gusta A3Series. A3Series es series internacionales. Nuevas temporadas. Y estrenos de las mejores series. Las mejores series. Como nunca antes las habías visto. A3Series es cine de estreno. Y miniseries de estreno. A3Series es producción propia. Y mucho más. Aventura, drama, acción, amor, comedia. ¿Por qué elegir? Si aquí lo tienes todo. Eres de A3Series. Soy de A3Series. Para hacer un poco más. Y es algo. Gracias.